Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad Tengo un ruso y a un yankee dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación En una tarifa Son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien, si la noche me tomo por él Alguien tira para abajo y yo me trato de zapar Alguien te grites de los nuestros, alguien que lo va a golpear Pero venga lo que venga para bien o mal Tira Al principio vamos a usar el arpegio C Pulgar Índice Medio Anular Medio Índice Pulgar E índice Cuando toquemos el acorde de Re menor Los dedos van a estar en la cuarta, tercera, segunda y primera cuerdas Y cuando toquemos cualquier otro acorde Los dedos van a estar en la quinta, cuarta, tercera y segunda cuerdas Y en la segunda estrofa comenzamos a usar el rasguido número uno Pulgar para abajo, tres dedos para abajo, apagando, índice para arriba Pulgar para abajo, índice para arriba, tres dedos apagando e índice para arriba Bueno, y esta es una canción en la que podemos usar las posiciones graves y medias de algunos Acordes, por ejemplo, el Re menor Esta es su posición grave o posición abierta Abierta se llama porque tenemos cuerdas al aire Y podemos usar una posición media, cerrada En el quinto traste Re menor En B bemol podemos usar la posición grave Y también la posición media en el sexto traste En el A séptima la posición grave Y la posición media en el quinto traste Tenemos una progresión en el coro En la que podemos usar todas las posiciones medias Re menor Si bemol Sol menor Y la séptima Bueno, esta canción de Miguel Mateos está en la página 46 De las 100 mejores rocas A ver Sabamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver